Buenas tardes a la audiencia. ¿Qué tal, Carlos? ¿Vos en este momento estás en la marcha de repudio? ¿Es así? Sí, nosotros ya estamos concentrando, donde están llegando trabajadoras y trabajadores de los distintos organismos públicos. Vamos a manifestarnos en contra hoy, como lo hemos hecho cada vez que vino Max a nuestra provincia. Pero hoy, donde a los trabajadores municipales, los compañeros que están en condición precaria, se ha contratado en el día de ayer la subsecretaria de Obras Públicas, enviaba un mensaje, lo cual le hemos viralizado, donde se los intimaba que hoy se tenían que presentar en un determinado lugar que se iba a tomar asistencia con la obligatoriedad de concurrir al acto de la marcha del Si Se Puede, bajo apercibimiento, no solo de descontable el día, sino que también después de no renovación del contrato o la baja del contrato de alrededor de 500 compañeros que están en esa condición en el municipio capitalino, que es el municipio que conduce también. ¿De qué modo le mandaron ese mensaje? Por WhatsApp. Por WhatsApp. La impunidad de las subsecretarias, un WhatsApp que se viralizó, que le llegaba a cada uno de los compañeros trabajadores municipales, después cada jefe tenía hoy la obligación de que todos los compañeros que son contratados tomaran asistencia para asegurar la concurrencia a la marcha del Si Se Puede. Bien, y esto era con trabajadores municipales precarizados. Estos con trabajadores municipales que están, previstan en una condición precaria, pues son contratados. Hoy los extorsionan de esta forma, por más que los compañeros no quieran ni compartan ni no estén de acuerdo con la política macrista, hoy están siendo obligados a participar de la misma. Por eso, desde la Asociación Trabajadores del Estado, veníamos anunciando la marcha en repudio a la presencia de quién ha sido el ajustador, a quién ha sido el que generó el desempleo, el hambre en otro país. Bueno, y nos encontramos con esta aprieta hacia los compañeros municipales. ¿Quién es el intendente de Neuquén, Omar Gutiérrez? No, el intendente de Neuquén es el intendente responsable, que precisamente hace pocos días perdieron la intendencia en manos del partido provincial, en una elección el 22 de septiembre, han perdido la intendencia, y hoy dando manotazo a ahogado, intentando hacer un acto en favor del macrismo, utilizando la presión sobre compañeras y compañeros que tienen una necesidad, el puesto laboral. ¿Qué tal, Carlos? Horacio Pech y Quiroga fue uno de los que se presentó en la primera derrota de Cambiemos en las provincias, en Neuquén, que ganó por el movimiento popular neuquino, Omar Gutiérrez, y Horacio Pech y Quiroga fue tercero en la misma línea de todos los intendentes, candidatos a gobernadores de Cambiemos. Te consulto por el clima allí. ¿Cómo es la recepción? Contanos, describinos un poco cómo es el panorama allí en la ciudad capital. Mira, hoy la capital, desde ayer está militarizada, han militarizado, y hoy todo el centro neuquino está vallado, de hecho nosotros estamos a pocas cuadras, nuestra organización tiene, ATE tiene a cinco cuadras del monumento donde va a ser el acto de Macri, y nos vinieron a poner vallas hasta casi en la puerta del sindicato, han vallado todas las calles para que no podamos llegar hasta proximidad de donde va a ser el acto del sí se puede. Sin embargo, nosotros vamos a marcar, vamos a hacer nuestro acto. La verdad que, primero que hay, por parte de los trabajadores estatales y organizaciones en general, un descontento, un repudio porque hemos sufrido y padecemos la política de Cambiemos lo que han sido los tarifazos, lo que significa la pérdida de los puestos de trabajo. En el día de hoy se anunciaba, en Neuquén, acá tenemos la planta industrial de agua pesada, donde se producía para las centrales nucleares agua pesada, y hoy se anuncia casi el cierre de la misma, donde habían 400 compañeros que tenían su fuente laboral, y hoy están quedando 150 compañeros, producto de esta política que ha llevado. Por eso nos empujan y nos llevan a llevar esta marcha de repudio a quien ha sido el que desguazó el Estado. Claro. Carlos, ¿cómo es la organización de los que van a participar? ¿Les obligan a tener alguna identificación? ¿Hacen una requisa? Hoy el caso de todo lo que depende, son dependencias públicas que manejan Cambiemos, los organismos nacionales, están tomando asistencia de todos los trabajadores, deberían reportarse con su responsable, con su gesto inmediato, garantizando la presencia. Después han creado todo un vallado donde solamente ellos van a dejar pasar a quienes ellos consideren al acto, no es que hay una concurrencia espontánea, sino que hay una gran concurrencia obligada, porque no solo es el municipio, sino que todos los organismos nacionales y la dependencia que han creado con compañeros que tienen extremas necesidades. Sí, claro, es como un acto privado en espacios públicos, tratan de tener rigurosidad de que ingrese gente que le va a ser favorable. Exactamente. Va a ser así y en ese marco se está dando, utilizando los recursos del Estado, porque todo lo que se ha puesto a disposición es parte de la intendencia del municipio neuquino, y después, bueno, las fuerzas de seguridad, tanto prefectura, gendarmería, todas las fuerzas públicas que hoy están para asegurar un acto que, si tuviera consenso, lo podrían hacer sin la necesidad de vallar todo el centro neuquino. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. Queríamos dar cuenta de esto porque, bueno, es una más de tantas cosas graves que está pasando en la República Argentina, ¿no? No, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Carlos Quintriqueo, secretario general de AT y CTA, bueno, habló aquí en Teladevo, nos contó...